...de 186 años del arribo de Darwin a la barranca Punta Alta y bueno, logrando los primeros hallazgos de restos fósiles que tiene a lo largo de su viaje y que se convierten en la primera evidencia concreta que él encuentra a lo largo del viaje que le va dando los fundamentos para el posterior desarrollo de su teoría. La importancia de este hallazgo, no solamente para la historia de lo que después todos conocemos sino también para la historia de nuestro distrito. Sí, así es, no solamente a nivel local que para nosotros es importante sino que es algo de trascendencia nacional e internacional porque bueno, se toma esa fecha como el día de la biología moderna por los hallazgos realizados. Bueno, recordemos entonces esta importante fecha, si bien aquí la actividad central estuvo en la difusión por parte del archivo histórico sobre reconocer este nuevo aniversario. Sí, así es, bueno, todos los años tratamos de poner en valor esta fecha que para los puntalatenses es tan importante y que bueno, trabajamos no solamente durante todo el año con las escuelas sino que bueno, en ese día, esa efeméride queremos tratar de resaltarla y como decía al principio, ponerlo en valor para toda la comunidad.